Está con nosotros nuestro querido Coquín, el mago de la media barba. Muchas gracias. Hay muchos niños que nos están viendo. Yo de hecho empecé de mago de niño. ¿En serio? Claro, me trajeron los reyes magos un estuche de magia, entonces empecé a hacer magia con todo y las muñecas de mis primas las cortaba en tres. Mira, ¿cómo está? No, ¿cómo crees? No, no vayas a cortar mis muñecas, por favor. Así en tres, ahí está cortada. ¿Y luego qué hacías? Y entonces esta todavía la podemos llegar al juguetón, así que láncense y traigan muñecas al juguetón que todavía están muy a tiempo de venir acá. Lisa, mira, mi amor, tu muñeca. La que te cortaban en tres. Ahorita la voy a dar, qué bárbaro. Buenísimo, bueno. Y esa la llevamos al juguetón ahorita. Gracias, está bien, muy bien. Y bueno, cuando yo era niño nos dejaban en la casa porque ahorita los niños son muy activos, le ayudan a las mamás a las labores del hogar. Pero por supuesto. Antes no, antes te dejaban en la casa ahí botado y tú hacías travesuras. Una de las travesuras que yo hice, que no digo que la hagan, pero estábamos de vacaciones mi hermano y yo, y no teníamos qué hacer, decidimos quitar todas las... No digo que lo hagan, pero si lo hacen, háganlo bien. No lo hagan como yo. Entonces agarrás las latas de la cena y les arrancamos todas las etiquetas. No, bueno. Claro, pero no somos tan tontos, ¿no? Porque, mira, las dejamos así, como esta, así. Ajá. Y cuando llegó mi mamá dijo, bueno, ¿qué hicieron con esto? Dije, no, te voy a dar lata si quieres ahí. Ajá. Eso es. Y yo lo que hice fue escribir en una baraja, escribí exactamente todo lo que... El inventario, ¿no? Ah. Pinacas, espárragos, palmitos, duraznos, salchichas, comida de gato. Cuando entró mi mamá y nos descubrió que sopa, angula, sardina, anchoa, atún, chichar, en fin, todo lo que fue de una lata. Cuando yo iba a menos regaños, se me cayeron las cartas, se revolvieron y perdimos el... ¡Qué barba! ¡Qué barba! Y esta lata, no lo hagan, pero si lo hacen, háganlo bien. ¿Ok? Y esta lata es la única que queda. O sea, es más, es tan antigua que no tiene ni destapa fácil, como si eran esas cosas de la abrer. A ver, yo te puedo decir qué es. ¿Ok? Bueno, pero no importa, porque igual nosotros lo que hacíamos era, antes de abrir la lata, escogíamos una carta y lo que salía en la carta, pues hacíamos de cuenta que era. Si decía atún y abría, si era comida de gato, pues ni modo, a darle el atún, ¿no? No, ¿cómo crees? Sí. ¿Y esta? Entonces, mira, aquí tengo una baraja que tiene todo atrás, escrito, diferentes cosas. Quiero que pienses una carta, la que tú quieras, y quiero que quede claro que no nos pusimos de acuerdo antes de hacer esto, ¿no? Ni lo conozco. Ni lo conozco. Parece muy feliz de no conocerme, pero bueno, está bien. A ver, Costín. Di una carta, la que tú quieras. Esa no, otra, esa. Cinco de diamantes. Cinco de diamantes. Y si tú te ves aquí, el cinco de diamantes es la única carta que no está... No, aquí está, mira, aquí la podemos ver. Ahí está, muy bien. El cinco de diamantes. Y quiero que tú la gires. Y lo que diga ahí, pues es lo que va a ver, ¿no? Así que... Piña. Piña. Y tiene la... Para la niña. Y mira, aquí pueden ser espinacas, espárragos, durandos. Pudo haber sido anchoa, puede ser cualquier cosa. Y no tiene abre fácil, traje esta... Traje este abrelata. No, no es cierto, no es cierto, no te lo creo lo más mínimo. Si adentro hay algo similar a la piña, no olviden seguirme en arroba media barro. No puedo creer esto, a ver. 63 mil onfollows. Está, mira, está viendo la espuma ahí. No puedo creerlo. No puedo creerlo. Espérate, déjenme echarme la sal, hombre. No lo puedo creer. No lo puedo creer. No lo puedo creer. En efecto, señoras y señores, ¡ay, peña! ¡Ay, peña! ¿Cómo? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Ponte la coma, es que es el 48. Eso tiene más... Eso tiene más años que tú. Estoy impactada. Estoy impactada. Eres un gran mago. Gracias. El mago de la media barba. Presente para todos los niños. Por favor, no hagan ese truco porque luego tu mamás se van a volver locas. No lo hagan en casa. Casa del vecino. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!